Bien amigos, y así como hace poco se realizó la carrera 6K Corre por el Agua, pues ahora les tenemos que presentar una singular y bastante creativa carrera. Esta es 5K. Hoy nos hemos levantado temprano, estamos aquí en el distrito de Surco, para apreciar una carrera distinta y diferente. La carrera de la amistad 5K. ¿Quieres saber de qué se trata? Acompáñenos. ¿Con quién ha venido hoy día para participar? ¿Con? Ella. Mi hija. ¿Hijita? Sí. ¿Cómo ha sido la preparación? Ahí sí, bien, gracias a Dios, ahí preparamos tres veces a la semana. Había una que es hasta que la meta no se pare con tu señora, ¿por qué no viniste? No, porque la señora ahorita está de viaje, pero sí, pero mi hija es la que representa ahorita a ella, así que los dos vamos a tratar de llegar a la meta. ¿Qué se siente correr con tu papi? Bien, ahí. ¿La primera vez? No, ya varias veces que corro ya. ¿Sabes que en esta modalidad de carrera hay una competencia que se llama Corre con mis patas? Sí, se ha escuchado. ¿Con quién ha venido? ¿Con una flaca o con dos amigos? Con un amigo que está pidiendo un número ahorita. Sí. ¿Y cómo va a correr? ¿De la mano? No, la mano se puede. Se puede normal. Se puede normal. ¿Impuesto a llevarse al primer lugar? De hecho, de hecho. ¿Qué estudias? Economía y negocios internacionales. ¿Y tú? Administración y marketing. Bueno, ¿con quién ha venido a correr el día de hoy? Porque hay modalidades de corre con mis patas, atrápame si puedes, hasta que la meta no se pare. Corre con mis patas, ya bueno, hasta que uno se quede atrás nomás, ya lo bajamos atrás. ¿Con quién corres tú? Con... Con Guillermo y con mis amigos de la universidad. ¿Todos son puros hombres nada más? Sí, la mujer no ha venido hoy día. ¿No le gusta correr? ¿No le gusta hacer el turismo? No le gusta, son media flojas, sí. Oye, esa foto me imagino que con la flaca va a quedar, ¿recuerda? Sí, va a quedar, recuerdo. ¿Para qué? Una motivación debo empezar, claro. ¿Qué tomó en la foto? ¿El profe o a mi papá? El profe. ¿El profe? ¿Cómo se llama el profe? Guadofredo, Chirinos. ¿La foto es para ustedes o para el profe? Ojalá que para nosotros también, ojalá. Bueno, ¿con quién ha venido el día hoy? Con mi esposa. ¿Cómo es eso? ¿Atrapa? ¿Hasta que la meta y 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 la meta? ¿Cuánto tiempo corriendo juntos? Como 15 años. Sí, sí. ¿Y quién corre más? ¿La señora o usted? Ella primero. Ella. ¿Y ahora qué tal experiencia de correr con su esposo? Sí, bastante tiempo. Estamos participando en las carreras, en todas las carreras a nivel distrital. Estamos corriendo con mi esposo ya muchos años. Estamos corriendo con mi esposo. Let's dance to the song they're playing on the radio. Let's swing while color lights up your face. ¿Qué tal la chamba? Recién, más o menos, más o menos. ¿Cuánto se demora en imprimir esa foto? Un minuto. Un minuto, más o menos. ¿Y qué tal sale la impresión? Buena, buena. Buena, sí. ¿Y quiénes son los que más están comprando? ¿Los chicos de la FAB? Los chicos de la FAB, sí. Los de Arequipa. Harta gente, ¿eh? Harta gente, sí, sí. ¿A cuánto está la foto? Ah, 5 soles. ¿Llegaste primero? Así es. Esta es la experiencia. Bonita, hermosa. ¿Por qué amigos? ¿Quién describiste? ¿Ya llegó? Sí, ya llegó. Llegó en el quinto puesto. De mi promoción vinieron 113 alumnos y de segundo año vinieron 69 alumnos, aproximadamente. ¿Cuántas fotos va allá, chico? Sí, más o menos. Está la tecnología, ¿no? Ahora es de... Rapidísima, ¿no? Mucho más. La puerta chupada. No. Me evito molestias, me evito molestias. ¿Con qué correr? Con la señora. ¿La señora es? Mi amiga. ¿Su amiga? Sí. ¿Se acorro con mis patas? Ok, más o menos así, una cosa así. Amiga, pero con... No, 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 no. Son solamente amistanas. Es una competencia sana. ¿Qué parece que haya carreras así, por ejemplo, que promuevan el hecho de correr con los hijos, con las esposas, con las enamoradas, con las amigas o amigos? Me parece muy bien porque hace que toda la familia participe y que cada vez haya más gente corriendo. A ver. Capitán, ¿cagó usted en el primer lugar? Ah, sí. Bueno, es parte de la preparación con la que cuentan nuestros alumnos de las escuelas oficiales. Los que han llegado a último puesto, ¿hay algún castigo para ellos o cómo va a ser el trabajo? Un reforzamiento. Llegando tienen que hacer un reforzamiento en el ejercicio físico. ¿En qué modalidad está escrito? En enamorados. ¿Qué tal la experiencia? Sí, buena. Un poco mal de tiempo porque hace tiempo que no lo practicamos, pero mejorando ahora, ¿no? Pídeme la mano. Sí, pídeme la mano. No me he dado cuenta. No me hice escrito. Simpaticísima nota de Jorge Bueno de esta llamada carrera de la amistad, ¿corres conmigo? Así interrogante será la pregunta que se hacía, digamos, esta promoción de esta simpática carrera del estilo de Jorge Bueno en el reportaje. Excelente el reportaje y excelente la idea también, ¿ah? Algo totalmente diferente. Esposos, amigos, padres e hijos. Sí, no, una maravilla, realmente una maravilla. Y hay que seguir inventando, creando cosas con tal de que la gente practique deporte, que al final es lo más importante. Deporte y salud, una combinación perfecta.